este me voy a tener que salir me voy a tener que salir porque este acaba de llegar mi hermano viene de Estados Unidos y me da pena dejarlo ahí votado yo en clase pero le juro por Dios que voy a ver la clase en video para que no me ponga falta Lupita Centeno Sí Centeno Morales Ponga mi asistencia profe porque no me faltas Ok, sí es Centeno Morales, ¿verdad? Lo oigo cortadito pero creo que entendí que ya me va a poner así Sí ¿Y quién más iba en carretera para ponerle la asistencia? Gracias, profe Flor Guadalupe Yo, Flor Guadalupe Sainz Sainz, Félix, Flor Por favor Ok Ahorita que termine de manejar desconecta Sí, maestro Ok Maru de la Raza Hola Hola Me estoy pisando Maestro, ¿por qué no se ve? Porque no he prendido en la cámara Ahorita la prendo No se ve, maestro No se ve, maestro Ay, volver Ay, vengo de la calle Alorón, ¿verdad? Ay, horrible Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes No lo vemos, maestro Ah, voy Es que todavía no prendo la cámara Está oscura Está oscurita ¿Se escucha bien? Está de entorno Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estoy yo? ¿Bonsoir? ¿Cómo se dice? Buenas tardes ¿Bonsoir? Sí, pero todavía es Buen giorno Pero todavía no Es Buen giorno Ah, buen giorno Es en italiano Es en italiano Buen giorno No Es italiano Buen giorno No, es bueno Esa es alemán No, para aprender alemán Ay, sí Me siento llorar ¿Qué? Pues es alemán Sin que son dos años ya Pero mexicanos Desde el año Los mexicanos En español Desde bebés ¿Cómo hay tránsito? ¿Cómo hay tráfico? Sí, si quieres vuelve Tendrán de conocer Y ya ves Porque con esta Ay, ¿cómo me hago chiquita? A ver aquí A ver ¿Me escucha bien? No se ve Todavía Hola 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 El ojo Pero usted no se ve Ah, pero ¿Se escucha bien? Sí Bueno, yo medio cortadito Pero sí Ay, joder Ay, el ojo A ver cuánto te viene La carretera Mira nomás Cada vez más grandes Los cráteres ¿Vienes por carretera? Voy por carretera ahorita Ay Pero no vas manejando tú, ¿verdad? No, va Soy chofer Mi esposo Tu esposo Mi esposo Pero Yo soy ecopiloto Muy bien Muy bien Porque a veces hay A veces no ven las motos O las bicis O el de enfrente O se le pasa la La salida Bueno, yo soy ecopiloto Es que sí Es que sí Aunque me regañes a veces Por mi fiche Ay, no más Qué cola Bueno Ay, joder ¿De dónde viene? ¿Viene para Guadalajara? Sí Ya voy para mi casa Además que hay muchos baches Muchos, muchos Y eso que todavía no llueve Ay, pues a ver Cómo nos va con las lluvias Sí, ¿verdad? Sí Sí, ¿por qué no? Muchos carreteros ya están Con hoyos Sí ¿Cómo estás? Lupita ¿Cuál? Ah, mira Ve el cono que traes De gorro Sí Ah, están limpiando Están barriendo Mira qué bonito Dejar Y qué historia A todos le toman foto ahora Abres Le tomas foto Cierras Tomas foto Este La doctora No Un mes Como el 40 también, ¿no? Cuatro Maestro, ¿tiene problemas con su compu? No, ¿por qué? ¿Cómo les fue el día de las madres? Muy bien, maestro, gracias. ¿Y a usted, el quince? Felicidades, maestro, por no. Felicidades, 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 maestro. ¿Qué hizo, Tiche? ¿Qué comió? ¿Me escuchan? Sí. Ah, pensé que no me escuchaban. Disculpen. No se ve. Pero, no se ve, no se escucha. Se ve, pero. Y se escucha el tren cortado. No, yo no alcanzo a ver. Se ve chiquito, si lo podías hacer un poquito más grande. No tengo problemas con el internet. Maestro, 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 me voy a desconectar un momentito. Ahorita vuelvo a la clase. Ok, muy bien, con cuidado. Maestro, ¿me puso asistencia? ¿Quién habla? Maru, Maru de la Rosa. Todavía no toma. Ah, ¿todavía no toma? Ah, perdón. No, lo tomo al final. Nada más. Es una que iba en carretera y una que te iba a desconectar. Ah, ok. Maestro, yo también posiblemente, no, no sé si alcance a, porque no, no alcanzo ni siquiera a ver. Póngame asistencia, por favor, si no después yo la veo con tranquilidad en mi casa. Ok. ¿Nombre? Soy Margarita Abad Casillas. Voy a tratar de escucharla, porque no alcanzo ni siquiera a leer, porque la tengo, estoy tomando la clase en el celular. Ah, ok. ¿No tiene computadora? ¿Mande? Profesor Guadalupe González. No tiene a las manos de computadora. Yo soy Margarita Abad Casillas. Tengo una cita médica a las cuatro. Ok, apellidos. Yo Margarita Abad Casillas. Sí, a usted ya le puse. Ok, gracias. No, de nada. Y la otra compañera que tiene la cita médica. Yo soy profesor Guadalupe González. A pedido. Guadalupe González. Ok. ¿Me es usted? ¿González Martínez? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Ya tienes instancia. Gracias. Bien, ya hizo su tarea que les dejé. Yo no. ¿Macho? ¿Qué era? Perdón. Se me borró todo. Hacer tu presentación. Ah. En un papel, tal. Lleve tantos años. Yo la hice. Pero. Déjame ver. Claro. Sí. Sí. ¿Te estorbo me dice eso? Ay. Ya se alcanza a ver algo. No, se ven muy pequeñas las letras. No, se ven muy pequeñas las letras. ¿Alguien se acuerda cuáles son los verbos re y agua? ¿Sería estar? Ok, sería estar. ¿Cuál es el verbo? ¿Etre? Ok, muy bien. ¿Y agua? Estar, estar, agua. ¿Agua? Tener, ¿no? Ajá, agua. Muy bien. Aguar es tener y etre es ser estar, ¿ok? Muy bien. Vamos leyendo la primera frase. Ustedes van a decir cuál es el verbo etre o agua. ¿Ok? Ok. ¿Quién lee la primera frase? Una sola persona. Yo, profesor. Ok. Le chocolate estrop chute. Ok. Le chocolate est rollo. Est rollo. Ok. Estrop chute. Estrop chute. Estrop chute. Estrop chute. Me voy a salir de un aparato, pero no sé qué hice. Ya. Ya. ¿Cuál me dijeron que era el verbo etro o agua? Etro. E, ok. Esto. Y es el verbo etro, ¿verdad? Ok. Sí. Muy bien. ¿Quién lee la segunda frase? No veo. Yo, maestro. U. Bueno, yo levanté la mano. U. 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 No veo a las compañeras por eso. Ah, ok. Vú. A vez de la chance de. Sabuar. Ajá. Vú. Saber de la chance. De. Ajá. De. Sabuar. Nayé. Magé. Ok. En esa frase. Usted tiene la oportunidad de. Es. Nayé. Mmm. Abua. Ok, ahí es el verbo abuajaja. ¿Cómo se ha jugado ahí? Ustedes. Ustedes, ¿verdad? Por eso es AVE, ¿verdad? AVE. Sí, BUSA. ¿Qué es? ¿Alguien sabe qué significa NAYE? Ah, no. NAYE. NAYEA. NAYEA. NADA. NADA. ¿Ok? NADA. ¿Nadar? NADA. ¿Ok? Ok. ¿Sí entiendo la oración o no? Este. ¿Ustedes? Sí. ¿Usted tiene la oportunidad de saber nadar? ¿O qué? Así es. Sabua es saber. Ok, la siguiente frase. ¿Quién la lee? ¿Nadie? Yo. Pues, ¿y nadie? Ok. Muy bien. ¿Vos sabés comprensir la frase? ¿Vos sabés comprensir la frase? ¿Tiene los brazos largos o grandes? No. Cabello. Cabello. Ajá. El cabello. Ah, los cabellos. Ah, cabello. Largo. Sherbro es cabello. ¿Ok? Ahí, ¿Cuál es el verbo? Ser fiel. Ser. No. Abua. En el. Ok. Es el verbo abua. Ajá. ¿Cómo está conjugado? Abua. ¿Cuál es abua? ¿Dónde está? No la identifico. Muy bien. Ser fiel. En la tercera frase, donde dice a, es el verbo abua. A. Concierto. Se conjuga el a, ella tiene, ¿Verdad? Entonces, aquí dice, esta muchacha tiene los cabellos largos. ¿Ok? O tiene el cabello largo. ¿Ok? Ok. Ok. A es tiene, ¿Ok? Ajá. Ella tiene, por eso, por eso es a, porque está conjugado en ella. ¿Ok? Muy bien. La cuarta, ¿Quién me ayuda a leerla? Yo. Si no hay nadie. Yo, yo. Ok. Maru. Maru. En ese momento, nos metemos en vacaciones. Ok. En ese momento. En ese momento. Nos son. En vacaciones. En vacaciones. En vacaciones. Estamos de vacaciones. No son. Ok. En vacaciones. ¿Alguien se entendió la frase? Sí, dice en este momento. Entonces, estamos en vacaciones. De vacaciones. De vacaciones. Sí, estamos de vacaciones. Muy bien. ¿Cuál es el verbo? Etre o agua? No. Etre. Ah, no. ¿Qué es? ¿Verbo etre o agua? Etre. Etre. Muy bien. Sí. ¿Cómo está conjugado? ¿Cuál es ahí? ¿Cuál es de las palabras? Presidente. Som. 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 Ajá. No somos. No somos. Nosotros somos, ¿verdad? Estamos en vacaciones. Ajá. O estamos en este caso. O estamos de vacaciones. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Qué puede leer la cinquième frase? ¿Cuál? Ah, ¿qué puede leer la quinta frase? Oh. Ok. Mi. Yo. Yo. Tu a. An. Yo. Liró. Ayordi. Ok. Tu a. An. Yoliró. Oyordi. Oyordi. Ok. ¿Tú sabes compreír la frase? ¿Tú tienes un vestido, un bonito vestido? Ajá. Agua. Ajá. Pero no se ve más. Hoy. Un bonito vestido hoy. Ajá. 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 Ok. Muy bien. Sí, es el verbo aguajo. Está presente el verbo aguajo. ¿Cómo está conjugado? ¿Qué palabra es? Ajá. Ajá. Muy bien. Ajá. Está conjugado en tú y es el a. ¿Verdad? Tu a. Tu a. An. 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 Stil. Oh. No sé. Alguien me está golpeando algo. Sí. No, no, no puedo oír. Bueno, ¿quién puede leer la sexta? Yo. un nuevo estilo ok bueno un nuevo estilo se me olvidan acentos alguien sabe que significa estilo estilo un nuevo estilo dice tengo un nuevo estilo no ya hay un nuevo es una pluma bolígrafo ok y alguien sabe que significa regar la primera palabra regar es el verbo ver o mirar ok mira tengo un nuevo una nueva pluma una nueva pluma ah ok ok a un nuevo bolígrafo ok ahí que es verbo etre o guaguaj etre maestro etre seguros ahí dice soy una nueva pluma yo tengo yo tengo no tengo ya hay verbo aguaj aguaj verbo aguaj aguaj acuérdense el verbo aguaj en la primera persona en el singular es la segunda de verdad otra postro no entiendo eso ok quien no entiende este el verbo que usted menciona ya hay el regar ajá ahí tenemos dos verdes regar que no nos interesa verdad ahorita ahorita estamos viendo no pero yo te voy a pagar ok entonces ya ya tengo ya terminaste es el agua ajá quien está hablando está conjugado está conjugado y dice ye ok o ya no sé ye pero se pronuncia ye en realidad es que me mira ajá así es volmaro ok ok entonces aquí tenemos el verbo aguaj que es ye ¿verdad? ah ok saquen sus apuntes sobre las conjugaciones de los verbos de te y aguaj para que lo vayan entendiendo ajá ya 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 continuamos con la siguiente con la siguiente frase quien lee la primer frase de la siguiente dice polona no se le escucha bien maestro la pronunciación dice no se le escucha dice un sabón un sucruis por tu soy un perro ah perdón es mío ay eso sí es mío es que es el perro de maestro es el perro francés no se le escucha bien maestro no se le escucha bien maestro nosotros ¿verdad profesor? o tenemos no más sería no sí tenemos sí aquí sí se dice si es necesario sí es necesario decir nosotros ah ok para poder poner el verbo conjugado ok debe haber presencia del sujeto antes del verbo conjugado ok ok entonces ahí entonces ahí ¿qué verbo tenemos? ¿es fe o agua? no sabó no sabó no sabó no sabó muy bien no sabó no sabó bien lee la siguiente si puede leerle si van yo otra vez otra vez ok estamos poquitas ¿verdad? les circuces son des animo 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 minions tres minions tres minions tres minions ¿qué es maestro? qué bonito son tres minions dice les ecu ecu son son des animo tres minions ¿y qué es ecu ecu la segunda no no entiendo ecu ok ardillas es ardillas ah ardillas ah las ardillas es doble L no es I-L no es I-L I-L es ecu ok ecu ¿la podría pronunciar nuevamente? ¿cuándo ven? ¿cómo se pronuncia? ecu ok se pronuncia ecu ay Dios ecu 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 desanimados desanimados tres bien ¿alguien tiene una idea qué significa las ardillas son dos animales muy muy traviesos no no es tierno o lindo o sea las dos palabras significan tiernos tres miñón tres miñón tres es muy muy tres es muy miñón es tierno o lindo o sea como el filete miñón maestro es lindo exactamente órale como los muñecos no esos los miñón de las películas de la película miñón así es sí más bien es eso eso sí ajá de ese sacó el nombre de los miñones también exactamente ok ahí que tenemos verbo etre o agua agua etre no etre etre ok muy bien ¿cómo lo tenemos conjugado? entre sant son ¿verdad? de que ellos son ¿verdad? sant ok muy bien quien continúa tiene la siguiente él dice sesua yo maestro sesua mes parents on desinvite on desinvite sesua me paron on desinvite on desinvite pero que no debe de ir o sea la pronunciación no debe de ir más fuerte en la e ámbite 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 no ámbite porque ahí ahí se estaba escuchando como que la el acento está en la ámbite en las primeras ah es que le estoy haciendo la pronunciación en ámbite ah ah ok ámbite ok desinvite acuérdense que el francés tiene un un acento natural siempre en la última vocal ok ok ámbite ámbite desinvite ok muy bien sesua mes parents on desinvite ok alguien sabe que significa alguna idea esta noche ajá como mis padres mis padres están invitados invitados sí señor mis padres están invitados o qué nos invitaron ok muy bien aquí nos van a ustedes van a decir están invitados o tienen invitados díganme verbo este o agua tienen invitados tienen tienen invitados tienen invitados exactamente entonces entonces qué verbo es agua 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 muy bien muy bien es el verbo agua ¿verdad? conjugado en ellos ¿verdad? con il ¿verdad? ajá sí ok muy bien ¿quién continúa? yo ok Jesús reconten de teboa ok dice yo estoy reconten de teboa de teboa yo estoy reconten de teboa reconten de teboa ¿alguien sabe qué significa? yo estoy contenta de verte muy contenta de verte ok muy bien estoy muy contenta o contenta de verte ¿verdad? o contenta yo estoy ¿verdad? ajá yo estoy entonces ahí ¿qué tenemos? el verbo hecho muy bien ¿cómo está conjugado? ¿qué le da conyugación? pues yo estoy en presente ¿no? ajá en presente yo estoy ¿verdad? yo estoy acuérdate que yo estoy yo estoy no estoy ok porque para ellos ustedes que dijeron soy 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 no soy ok no es mi no es mi soy ni tuy ni nada yo estoy yo soy yo soy yo soy yo soy y acuérdense de la diferencia entre yo de tener y yo de yo ok ok yo de tener ok yo hay ajá yo de tener es yo así como apretadito yo apretadito apretadito si si yo yo quien continúa donde dice a ver Bulmaro para oírlo ah Bulmaro muy bien no se escucha Bulmaro ah si Bulmaro tiene apagado el micrófono ah si ah ya Bulmaro 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 ok Bulmaro 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 ok alguien sabe que significa babar bebidas no demasiado hablador es como parlachín muy bien quien dijo hablador yo Ana que es muy bien hablador parlanchín hablador parlanchín babar es hablador es hablador babar entonces ok alguien sabe que significa babar tú eres demasiado 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 hablador demasiado la oración sería que ustedes están realmente muy habladores o muy parlachines ustedes son realmente demasiado habladores o sea chismosos como nosotros yo por eso no está muy bien Bulmaro muy bien ahí que tenemos verbo être o avoir être ¿cuál es el verbo aquí? bu ete ¿verdad? ete 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 las últimas yo Elia ok avec ce chapeau tu es red roll ok avec ce chapeau tu es red roll muy bien con ese sombrero tú estás muy tonto o eres muy divertido tú divertido digo ajá tú eres tú eres ok ok aquí aquí qué es verbo être u avoir être être tu être a ver si tú no tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres tú eres muy divertido o hay de los dos tú estás tú estás tú estás aguas 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 tú eres es exacto es aguas tú eres es verbo es verbo es a ver cuál es la conjugación del verbo aguas en tú 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 as tú as tú la s no se pronuncia tú 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 si es cierto ya capisco pero tú 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 yo lego y aquí estuve sí aquí estuve exactamente esto es esto muy bien quieren apuntar las frases yo 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 también se me hace más fácil porque si no me distraigo yo tengo todo ya impreso así que no hay problema ok y cómo lo sacaste eso ya no lo he visto pues lo pasas a una usb y lo imprimes o directamente la por eso pero ya lo mandó el profesor eso ya todas las diapositivas no 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 eso no esta clase es nueva maestro lo vuelve a poner para tomar captura de pantalla por favor o no o por qué no nos manda las diapositivas para yo imprimirlas sí mejor queramos porque todo lo demás yo lo tengo impreso pero esto no yo también no yo también quiero imprimir esto todo esto muy bien entonces para la siguiente clase les envío las diapositivas antes de la clase ¿sabes? ay sí gracias sí gracias profesor para que hagan las anotaciones y es que es más fácil sí ¿verdad? ¿ya le tomaron captura? ya ya gracias ok va la siguiente maestro ya regresé sí dan un poquito chiquita las letras dan 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 esa es la pasada ahora sí ya se ven un poquito mejor ajá ¿alguien puede leer la indicación por favor? yo la primera indicación ¿je? ¿je? no la indicación ¿je? 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 complete las frases y conjugue los verbos en presente, ¿no? Muy bien. A ver, ¿cómo iría la primera? Yo soy un buen caballero. ¿Vos sabés cumplir las frases? Yo soy un buen caballero. No, tengo un buen caballo. ¿Un caballero no es caballo? ¿Un buen caballero? Cinete. Cinete, exactamente. Ah, cinete. Bueno. Casi, casi. Andaba cerca con el caballo. ¿Caballo es Cheval? Sí. Ah, Cheval. Un caballero. Ok. Ahora, la siguiente. ¿Quién responde la siguiente? Le león. Le león. Le le petit du lion. Es, es. El león. El leoncito. Le leoncito. Ajá. Le leoncito. Le leoncito. Es. 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 Durión. Es. Un pequeño león. ¿Así está bien? Le petit du lion. Durión. Le petit leon. Ok. ¿Está bien escrito así como lo puse? Sí. Sí. Ok. Le leonzo. Le le petit du lion. Le leonzo. Vamos a ver cómo es la faz. Le leon. Le leonzo. Ampro. Le le petit. Ampro, ok. ¿Cuáles son las dudas? Aquí la traducción sería el caballo es un pequeño león. León. Ah, ok. Ahí dice el leoncito. Le leoncito es como la cría del león. Ajá. Ajá. León. 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 El leoncito es el, ¿cómo se llama? La cría del león. El pequeño león. El pequeño león. O el pequeño león. Ajá. El pequeño león. León. Sí. Muy bien. Un pequeño león. Un pequeño león. Pero ahí la oración me parece un pleonasmo porque el leoncito es su pequeño león. Ajá. No, es pleonasmo, ¿no? Ajá. Sí. Se pronuncia leonzo, maestro. Ajá, leonzo. 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 Leonzo es le petit du lion. Ajá. Sí. 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 Entonces, ¿se podría poner como leoncito es una pequeña cría de león? Ajá. Más bien es. Más bien, ¿no? El leoncito es un pequeño león. Un pequeño león. Sí. Es un pequeño león. Sí, porque petit es pequeño. Así es. Pero es que si decimos el leoncito, ya estás diciendo que es el pequeño. Vuelvo a lo mismo, es un pleonasmo. Es un pleonasmo para ejemplificar que para decir leoncito podemos decir leonzo, en vez de decir petit leonzo. ¿Ok? Ah. Leonzo. Leoncito de leonzo también. No, no me, no me da sentido, pero bueno. Petito sería un león. Es una pequeña. No, no es que estoy llamado, no sé por qué. Sí, yo sé. Lo que queremos ver es el verbo, ¿no? El leoncito. Sí, sí, sí. Pero bueno, es vocabulario, pues. Ya saben ahora que pueden decir leoncito o pequeño león, cualquiera de las líneas. Ajá. 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 La siguiente, ¿quién me ayuda con la siguiente? Yo. 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 They're going to the sun. They're going to the sun. They're going to the sun. ¿En el cielo, sí? Son. Son. Les actuales son. Son. ¿Así está bien? Sí. Ok, les actuales son Loan dan les cieles. Loan dan les cieles. Ah, actual, ok. Les actuales. Les actuales. Las estrellas están en el cielo. Muy bien, ahora para que siga, que me ayuda. Flor, por favor. Ay, Dios. Tu maestro me dio Es nos. No, va a ser nos. No. Son. Tu son. Tu, este. Tu, mua, u, ex. Ay, maestro, no supe. A ver, todos, por favor. No, suiza. Buete, perdón, monso. No, es la de tu. Tu, a. A ver, a ver. Apaguen su micrófono, por favor. Ay, sí, hay que apagar micrófono. Sí, por ahí. Ok, y ahora sí. Flor, por favor, nos repites. Vamos en la de. Ay, maestro. Tu, a. Miliu, u, mua, u, ex. Creo. Ok, dice. Tu, a. Tu, a. Ajá. Falta una. A ver. Ay, voy la de arriba. No se pasó. No son de jumel. La de no. No son. Nosotros somos. Ay, me brinqué. Somos gemelas. Somos gemelas. Somos sí, no. Me guisas. O me guisas. Falta la de. Falta la anterior. No. No son. Perdón, me equivoqué. No son. Sí. No son nada, ya no respondió. No son. Somos gemelas, ¿no? A ver, pues, entonces, ajá. La de Nusom, ¿está bien? Sí. 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 Gemela. 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 ¿Qué es? Gemela. Gemela. Me guisas. Me guisas. ¿Cómo se pronuncia, maestro? Gemela. Gemela. Ah, no, yumel. Gemela. 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 Maestro, en la tú es, 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 no es as. Exacto. Tú as. Así es. E-S-T. No. Es. No. E-S-T. Tú es. Tú eres. Tú eres. Tú es. Es. Uso. Ay, Dios. Te tengo que ser ese, ¿eh? Te volvamos. Tú es. Me yo. Qué mua. ¿Qué? Tú es. Tú eres mejor que yo en el ajedrez. Ok. Ok, voy a hacer el combo rojo. Tú a no, ¿verdad? No. Esa es. No, a ver, dígame. Tú es. Tú a qué es. Tú eres. ¿Ah? Tú es. ¿Tú es? Sí. 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 Así es. Tú es. Uy. Mejor que yo. Sí. Jugando ajedrez, ¿no? Ok. Ajá. En el ajedrez. Ah, en el ajedrez. Eches. ¿Ves ajedrez? ¿Y qué? Eches. Eches es ajedrez. Eches. ¿Es una sola palabra? Eches. Ajá. Eches es una sola palabra. ¿Y Oaks? Eches es O. ¿Eh? Eso es O. O. Ajá. O. Ahí dice. Tú eres mejor que yo. Ajá. O. O. ¿Quiere decir en el ajedrez? ¿En el? O. Ajá. O. Es también como que, maestro, como un verbo auxiliar o no. Ah. Es como un poquito. A ver. A ver. Permítanme. Si me acuerdo. Un. ¿Cómo se llamaba? Bueno, ahorita que me acuerde les digo. Sí. ¿Y cómo se pronuncia ajedrez? Eches. 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 ¿En lío? Ah, una preposición Una preposición Una preposición Puede significar varias cosas En él o a los Ok O a la En este caso Nos estamos refiriendo a Una preposición masculina En plural Nada más que ajedrez Es una palabra plural Ok El último A ver muestro yo si gusta Muy bien, ¿Quién dijo? Elia Bucetre perdón Bucetre perdón ¿Está usted perdido? Bucetre perdón Bucetre perdón, monsieur Bucetre perdón, monsieur Est 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 Es ustedes Es ustedes Oh No, es Bucetre Es nada más Est No Ustedes Est Bucetre ¿Verdad? ¿Ah, sí? Es que no está hablando En plural No Es nada más Est Bucetre perdón, monsieur Bucetre perdón, monsieur Ahora, vamos a hacer la aclaración Bucetre Bueno, en general El pronombre bu Se utiliza para el ustedes ¿No? El puede ser ustedes Ustedes Pero En cuestión de modales Lo utilizamos como usted También Usted Es usted o ustedes En este caso Estamos hablando de usted Si se fijan Sí, porque es un recién Ajá Ajá Es un Un señor No dice perdido Dice perdido Perdido No dice señor Dice señor Está perdido usted No No lleva una R ¿Prupa? Bucetre No No Bucetre Revise sus apuntes Bulmaro Sí, gracias Si fuera el verbo en infinitivo Sí, sería esto Pero aquí ya está conjugado en usted ¿Ok? Muy bien Ok, muy bien Ilia, ¿de duda? ¿Comenté? ¿O qué el que echó? ¿Hay dudas, comentarios? Yo No ¿No? Ok Bueno Seguimos con la siguiente parte ¿Quieren anotar? ¿Hacer apuntes o algo? Sí, ya Ok ¿Concleten las frases en conjugar le verbo en el corazón? Opresión ¿Ok? ¿Concleten las frases en conjugar le verbo en el corazón? Ok ¿Ok? ¿Concleten las frases en conjugar le verbo en el corazón? Opresión 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 Fijan ahí tenemos otra vez la preposición, ¿verdad? Que es o Pero ya la tenemos sin la equis ¿Verdad? Sí ¿Sí? Entonces Eso se necesita en presente J Opresión J Opresión En presente Pero ya no tiene la equis ¿Por qué no tiene la equis? Porque presente Es una palabra singular ¿Verdad? Es que era Opresión Algo Ajá Es una preposición que significa en La yo ¿Sí? A diferencia de arriba que era en los Yo tengo A o equis, ¿verdad? Los ajedrez Se los quieren traducir literalmente ¿Verdad? Si Ok ¿Verdad? Ajá ¿Un poco de? La uerro uguilla ¿Verdad? ¿Verdad? un botón tengo un botón sobre la blusa sobre la mejilla un grano un grano un grano maestro o qué sí grano maestro sí así es tengo un grano sobre la mejilla el nombre grano es este completo botón sur no es botón solamente sur es sobre ah sobre 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 es ¿está bien? ¿está bien? un botón sur la you you es ¿está bien escrito? ¿lo escribí bien? sí sí muy bien muy bien a ver el siguiente ¿quién me ayuda? yo maestro yo ok flor por favor a ver si no me equivoco ¿vos habéis un bel voiture? ok ¿vos habéis un bel voiture? rush 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 ok a ver ahí díganme ¿es usted o es usted? no usted puede ser ¿verdad? puede ser los dos es un coche rojo un busque bello auto rojo ok puede ser exactamente o ustedes tienen un un bello o un bonito carro rojo un carro rojo refiriéndose a una pareja sí puede ser cualquiera de los dos como no tenemos más contexto puede ser puede ser los dos ok gracias a ver ¿quién me ayuda con la tercera? yo yo Elia muy bien Elia Lillifan as de surel enormes orejas orejas as de surel enormes as y as ¿sí? ¿aquí? no as no, no, no 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 a ver no, porque ese es yo as 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 sí sí as no no no, ¿verdad? es son son el as es para es a es a elefant a porque nos estamos refiriendo a el elefante el no a tú ¿verdad? y te dijeran tú a de surel enorme ¿verdad? sí es el elefante ¿ok? repito otra vez por favor maestro ok ahí dice el elefante a de surel enorme 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 ok gracias de nada ¿quién me ayuda en la siguiente? yo ¿quién dijo yo? yo Maru ah Maru no quiere mi compu bueno ayúdenme a ver ¿no qué? no sabón no aprende no sabón no 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 ¿sí? sí no sin ese no así está bien ah no sí 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 lleva ese un traigo ¿verdad? nosotros tenemos un un tren que que tomar así es ok un sabón un sabón ok 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 ya si nos tapamos la nariz si nos ah perdón si nos tapamos la nariz no sale bien el francés así es es lo que les decía la clase patada para poder cuando no tiene gripa ajá ajá salen bien bonitas sí ok les son fans ok ¿quién me va a ayudar con esta de les fans no fans ¿quién se apunta? yo les fans ok ¿quién dijo yo? Leticia ¿quién? Leticia ah muy bien Leticia por favor ayúdenos los demás que ya dicen les fans son por de du 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 son du no ¿por qué? son no 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 es tienen así ajá son 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 miedosos a lobo tienen miedo de lobo tienen miedo de lobo lobo es lobo ajá lobo es lobo 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 de ahí la palabra lupus es a ver ahora ayúdenos con la última Ruth por favor tú tú sang ans and culture we tú tienes cinco años hoy ¿tú tienes tú tienes cinco años hoy qué largo para decir hoy sí, la verdad que sí es así, está muy largo hoy 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 muy bien todas sacamos diez sí, gracias maestro muy bien, bueno, entonces ya ya saben conjugar los verbos ayahuas más o menos más o menos, muy bien ay, no, es tan poco es que necesitas en internet así de no los borre, porque a la hora que nos mande la las hojas ¿cómo lo tengo que borrar? pero queda la filmación del video por eso es importante que hagan ustedes las anotaciones por eso les doy tiempo y les digo sí, aquí están esas anotaciones se toma foto también ya está lo útil ah, pues una foto también puede servir pero de preferencia apunten, por favor foto de pantalla ok, seguimos ay, ¿qué es eso? ay, Dios ay, Dios se pasa ahora se pasa un montón ay arriba tenemos los ah, ya ya los pronombres tenemos pronombres, ¿verdad? ajá pronombres personales dice complete muy bien complete a ver a ver le fra avec le pronom y con bien a ver ok a ver con el primero ay, Dios Ruth tú eres un fan de llueve ok vos es un fan de llueve de llueve ¿sabes cumplir la frase? tú bien no no algo de algo de un tren no sé qué ok en francés existe pues el uso de que decimos entran cuando decimos que estás en proceso de entran es como en proceso de jugar en este caso entran en proceso de o en el momento de o haciendo tal cosa ok ok pero se refiere a que estás a punto de hacer la frase ok y se pronuncia anchor 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 de llueve llueve esta idea llueve es jugar es el verbo jugar jugar ok y tren tren es tren tren de jugar estás ajá ¿cuál es la traducción maestro? anchor es como le estaba diciendo que es bueno en proceso en tren ¿verdad? pero en español ¿qué quiere decir? pero ajá ahora sí que la interpretación es en proceso de estás a punto de ¿de qué? todo ¿qué quiere decir? usted está a punto de jugar ¿a punto de jugar? a punto de jugar o en proceso de jugar ah demasiado largo sí ah perdón se me había pasado el anchor es de nuevo también ah de nuevo usted está otra vez a punto de jugar ok sí ok ok muy bien seguimos ¿quién me ayuda con la siguiente? yo ¿cuál es la respuesta a la siguiente? ¿qué quiere decirme eso? yo quiero un helado deseo o algo así ajá quiero un helado envié es quiero no yo no es yes yo tengo enví es como deseo ajá yo deseo ¿o quiero? envidio envidia nada que ver nada que ver nada que ver tengo ganas de un helado sí mejor sí mejor a nosotros se nos antoja no se nos ay aquí tengo paletas ajá así pero tengo clase de paletas un ratito un ratito muy bien j apóstrofe ¿verdad? sí ok muy bien vamos tachándolas que ya y también ¿verdad? ajá ¿quién me ayuda con la siguiente? con la tercera yo tú has ambor y de y de y de tú no es tú 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 ambor y de tú tienes tú tienes una buena idea tú tienes o solamente tienes 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 una buena idea tú muy bien ¿cuál sigue? bueno ¿quién me ayuda más bien? la cuatro ¿yo marco? él él ellos él son cheslet con fijos él ¿sí? sí seguro ¿qué no es it? maestro es plural es plural es plural él es plural muy bien así es él él son ché le cofío ay ay qué quiere decir ellos son cofío 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 ¿che es escasa? ok a ellos son te voy che es una palabra que significa donde pero no donde de pregunta sino que están en donde está en el lugar como lugar es el peluquero entonces ellos están donde el peluquero ok o sea que fueron a cortarse el pelo exactamente muy bien ok pero che es donde pero no de pregunta ellos están donde el peluquero ok no se utiliza en español al menos de México nunca lo he escuchado ay voy a ir a donde pero van a la peluquería ajá puede pronunciar el peluquería peluquero si cofío 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 ok cofío cofío ok cofío cofío él 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 es un buen muchísimo él él es un buen músico un buen músico él es un buen músico ¿cuál es el pronombre? él otra L ¿cuatro L? no, no, nada más una ah, una es una 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 sí 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 ¿seguro que está bien escrito eso? no, es no tú es tú es tú es tú es tú es incorrecto porque está hablando de circular tú pero ya usamos tú pero si sí en femenino lleva una E al final ¿no? maestro es tú, ¿no? il tú ¿tú? ¿otra vez tú? ¿otra vez? ¿otra vez tú? no, ya no él es un buen músico él es es il no, más bien es il il él es un buen músico il y el profesor es il no porque ya pusimos tú entonces arriba es él es él entonces arriba es tú es tú donde tiene una buena idea entonces es il es no 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 ¿y dónde vamos a poner il? ¿y dónde vamos a poner il? es tú es tú bueno es de él tú eres tú eres un buen músico sería ajá tú eres porque si fuera él es acuérdense que lleva T el E el E es T apóstrofe es ah sí la T tú eres tú eres tú eres y le es con T aquí más bien a lo mejor les faltó arriba en el ejercicio poner otro T pero como nosotros estamos más listos ya sabemos de ahí ok es para destantar maestro como nosotros les ganamos los verbos de para destantar a ver ¿verdad? sí ok a ver ¿quién me ayuda con el último de esa columna? Keo a la B no yo no tengo buena pronuncia pero es él 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 es él él sí así 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 el A B tu trabajo tu trabajo tu trabajo tu trabajo tu trabajo tu trabajo y así no es sí así está bien el A B no es el Bus maestro es Bu ¿verdad? Bus Caray Bus entonces ahí ya no se podía Bus A B Bus es vosotros porque es plural A B tienen un trabajo que termina entonces otra vez se repitió otra vez sí pero si se fijan este la cantidad de arriba y la cantidad de abajo son diferentes son 12 y 9 se repiten sí así es pero no puede ser Bus porque es Bu a ver otra vez díganme Bus no podría ser nosotros tenemos Bus no porque Bus ahí va la explicación es Bu porque después tenemos el verbo A B A B Conjugado en usted o usted ¿verdad? Bus A B si fuera nos sería NUSABON a ver maestro si fuera que va a ser sucedable silencio por favor para escuchar otra vez ya muy bien entonces Bus porque después tenemos el verbo A BOA ¿verdad? Conjugado en usted o ustedes Bus A B si fuera nosotros estaría jugado en A BOA NUSABON ¿verdad? si pues no es el caso muy bien NUSABON lo tenemos en la siguiente columna si se pica ahí maestro y arriba NUSABON la primerita entonces es ¿ustedes están? sí están o tienen pues están están ustedes están los ojos azules tienen no no la primerita la primera ah perdón de BUS BUSET ellos es ustedes es ustedes pero es el verbo es ¿verdad? ustedes tienen ¿tienen? perdón ustedes están perdón ustedes están no ya están entonces la traducción de la última que vimos es ustedes ustedes ¿tienen? ¿ustedes tienen un trabajo que terminar? trabajo que terminar así es maestro entonces el verbo perdón el verbo en singular de usted ¿cuál es? ok el verbo en singular de usted 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 es como la primera en la primera frase que contestamos BUSET es el verbo esa es ok y la última es verbo de hecho fíjense está fácil porque si relacionamos ET no hay mucha diferencia ¿verdad? no y también abajo si relacionamos ABUAJ y AVE tampoco creo que son parecidos ¿no? sí este mismo verbo va a ver en diferentes personas ok muy bien a ver continuamos entonces vamos a la primera pero de la siguiente columna ok el son le yu 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 como si fuera con i acuérdense que las y son como si tuviéramos dos y ¿ok? le yu le yu como si tuviéramos ¿qué maestro? como si tuviéramos dos y latinas juntas iu 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 ¿y qué significa? iu le yu ¿ojos? le yu son los ojos ojos azules ojos azules ojos azules como los suyos malos ellos tienen ojos ellos tienen ojos azules con unos pupilentes bellos iu 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 es nuestro no son no son porque es plural no son no son la memclas la memclas la frase o no si tenemos la misma clase estamos en la misma clase o tenemos no porque estamos en el verbo de ser estamos en la misma clase ¿cómo se diría? nosotros tenemos la misma clase no, pues no nos abomas nos abomas la memclas la memclas la que sigue a ver, la que sigue ¿quién me ayuda? Lupita ¿estoy bailando en el jardín? estoy inventando estoy 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 pero dance es en en el jardín que se llama así le jardín estoy dentro del jardín ¿perfume? en el jardín sí, le jardín dance es dentro dentro del jardín dentro del jardín le jardín yo soy le jardín yo soy le jardín ¿qué quiere decir? estamos dentro estamos en el jardín le jardín estoy le jardín estoy yo soy yo soy yo estoy o yo soy en el jardín dentro del jardín bueno, en el jardín ¿no? en el jardín es dentro en el jardín en el jardín ok ok es dentro o en dance en pero en el lugar ok la siguiente es ¿no? ok muy bien nosotros tenemos hambre así estoy tanta hambre de nuevo yo también no comidota ya se hambre ¿qué quiere decir maestro? que tenemos hambre otra vez todavía eso es no, más bien otra vez porque acuérdense que el alco es de nuevo otra vez tenemos hambre ¿sí? o de nuevo tenemos hambre de nuevo tenemos hambre o otra vez otra vez todavía todavía no estoy muy seguro que está ok muy bien ¿quién me ayuda con la siguiente? yo Elia muy bien ¿il es plus rapide que moi? ¿il o il? ¿il? ¿il es plus rapide que moi? sí muy bien ¿il? podría ser ¿il, verdad? no ajá ¿il es? ¿il? ¿il es? ajá ¿il es más rápido que yo? ¿qué te pasa a él y a ella? ¿él es más rápido que yo? que yo ah ¿puedes ser de dos? sí puede ser de dos ¿puedes ser de dos? sí ¿puedes ser de dos? sí rápido muy bien que moi que moi también en en la anterior acá pudo haber sido él o ella ¿il? la última ¿quién me ayuda en la última? yo sería también ¿il o el? ¿il o el? también podría ser ¿il o el? también lo bueno ¿il? el Él es Un chat Un chat es gato Rojo Petirrojo No Un gato rojo Petirrojo no Rux es rojo Pelirrojo 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 Sí pelirrojo Como naranja Entonces él es un gato pelirrojo Por eso puede ser Tiene Tiene Acuérdense Ah es tiene ¿Cómo se dice gato pelirrojo? ¿Cómo se dice gato? Ah un gato pelirrojo Chat 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 No es chat No es chat No es chat Y chat de gata ¿verdad? Chat Y chat de gata Muy bien ¿Quién dijo eso? Alguien lo dijo Sí Lupita 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 ¿No? Lupita Sí Es que les quiero recomendar las canciones en francés de No sé si alguien tenga Spotify Sí Y me he puesto a escuchar canciones y como tiene el traductor Está padrísimo se los recomiendo Busquen este en el Spotify pongan canciones francesas Y la traducción Está la pronunciación y todo y luego viene La traducción Pues la traducción no La traducción no pero como yo he estado así como que a ver y qué quiso decir Pues este me aprendí dos o tres palabras Muy bien Eso es muy bueno Sí Cualquier cosa que hagan ustedes para Ay sí Yo me metí en clases gratis en línea los domingos ¿En dónde? Ah ya le entendí En Instagram Con un francés Y hay Tengo varios maestros en francés Ay qué padre Yo me quedé en el pasado A mí no me gusta el Instagram Porque tengo que ver a mis hijos si no quiero Porque hay mil cosas bellas Profesor yo me retiro Muy bien ¿Ya le puso asistencia? Ya me puso asistencia Guadalupe González ¿Sale? Ah González Muy bien Muchísimas gracias Hasta luego Bye Hasta luego Lupita Sí Pérenme Adiós Bye 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 ¿Ya nadie más te va a ir? No No Ah bueno Muy bien ¿Ya tomaron apuntes? Ya Ya Seguro Uy Espéreme 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 Fui profesor Wait a minute Fui profesor Un minuto Ok Un minuto Ok Ay lo que hizo La pila se va a acabar Ay Dios todavía me queda poquita pero está a punto de ahí si se apaga pues ya se me acabó la pila pero voy a estar hasta donde aguante donde consigo el cable voy a conseguir el cable bueno si gata se escribe chat ¿cómo se escribe gato? a ver gata chat es gata sí c-h-t es gata y gato es chat ¿no? nada más pero no sé la palabra chat miren compañeras gata se escribe ch-a-t-t-e así es ¿y gato? ch-a-t-e como lo vimos ahorita ¿y cómo se pronuncia gata? gata es chat ahí se es chat chat y gato chat el gato sin la t y la gata sin la e así es muy bien el traductor de google dice que chat es gato y chat sin la e es gata eso me dice el traductor de google no les recomendé por ahí la aplicación de word reference ah el de word reference porque luego el traductor de google se evoca mucho ok es más fácil si traducimos palabra por palabra ya tengo pila ya maestro ya tengo pila ah muy bien ahí vamos vamos a seguir con ejercicios todavía ok muy bien chale vamos dice ahí a ver ok dice complete les frases anaco les ver avec son tuyentes ok por ejemplo tenemos el ejemplo que dice arriba ce libro son apasionantes ok estos libros son apasionantes ¿verdad? sí el ip son ok ok ahora aquí me ayuda con la primera entonces dice cestis tuaj ay si si quiere yo cestis cestis tuaj es apasionante apasionante ok apasionante sí ajá sí ¿verdad? muy bien sí muy bien ¿qué verbo es ese? être o avoir être muy bien ok tenemos otro ejemplo que dice la colombe a un plumage blanco ok la paloma la palina el plumaje blanco plumaje blanco plumaje plan ok 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 on ahora ayúdenme con la siguiente que dice le pillon le pillon le pillon son on son on plumaje gris on le pillon le pillon on un amplumaje gris ok no se pronuncia la s gris ok gris nada más y que son pillons pichones 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 muy bien sí así es parece que estudiaron ahí va muy rápido es que sí sí déganme más lento relájese profe díganme sí relájese 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 ok muy bien ya tiene hambre no lo que quiero es que avancemos porque ya vencamos sin atrasar ok Dios todavía no hacemos el primer examen y faltan dos más ok seguimos siguiente ejemplo dice mi copa y yo no somos a la piscina mis compañeros y yo no estamos en la piscina en la alberta así es en la piscina a la piscina ok ¿quién me ayuda con la siguiente frase? a ver ¿qué fue la otra? vamos rápido perdón perdón a ver que soy de buen humor no ya ya me perdí a ver ¿dónde se quedó mal? pues pues en la última es que vamos ah ahí voy seguía un ejemplo que dice me copan y moi no somos a la piscina y su compañera Ruth dijo mis compañeros y yo estamos en la piscina ella dio la traducción ok ajá ¿todo bien? todo bien ok hay que ver vos tenemos a ver ¿Rus? etre o avoir etre 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 está conjugado en nu ¿verdad? por eso dice som nous som ¿verdad? nous som a la piscina vous êtes ¿si vamos bien Maru? si ok muy bien a ver ahora ¿quién me ayuda con la siguiente? yo como yo je es copan etre copan etre 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 vous êtes a la piscina vous êtes a la piscina vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes la piscina vous êtes vous êtes oui ¿Estuviste bien o no? Sí, sí. Sí. ¿Entendieron la frase o no? Tus compañeros y tú están en la piscina. Ok, muy bien. Muy bien. Luego sigue otro ejemplo, ¿verdad? Dice ¿Va bien Maru o ya se perdió? Sí, no, ya, voy bien. Ok, ok. Se pierde dígame. Sí. Ok. Muy bien. Entonces, hoy estoy de buen humor, ¿verdad? Ajá. Muy bien. Seguimos entonces. ¿Quién me ayuda con el siguiente? Yo. Ok. Ayur. Ajá, ayurri. Yo soy de buen humor. Ajá, pero ¿quién me ayuda a contestar la siguiente? Yo. Ayurri. Ajá. Tú es. 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 ¿Así está bien escrito o no? Sí No, si la E Si la T Si la T, ¿verdad? Si la T Si la T De Mover Humor De Mover Mover ¿Y qué es Mover? Pues de mal De malas ¿Malas? Está enojadísimo De malas Como el profe porque no estudian Por ejemplo Ay, profe Se da más falsa ¿Ok? Bueno, seguimos ¿Quién lee el siguiente ejemplo? Te prometo Si oye un niño Yo también voy a ir Ay, estrenar tu vestido A ver Ya, ya lo apague Ok Este ¿Quién lee el siguiente ejemplo? Por favor Por favor Por favor Je Por Si me trompe Ay dios Por favor Je pude me trompe que deja de tocarla por favor, que deja de tocarla ¿qué significa? ¿tú estoy o qué? como que porfis ¿porfis? ¿será por favor? a veces nosotros es a veces a veces nosotros a veces yo tengo miedo miedo de tropezarme es engañar engañar o enredar pero como tenemos aquí me es engañarme enredarme o enredarme exactamente así es ok ¿quién me ayuda a contestar entonces la siguiente oración? uy, que persino que soy parfois nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes a ver, pónete de acuerdo nous sommes nous sommes nous sommes nous sommes tenemos nous sommes amour amour, ¿verdad? sabon nous avons ajá a veces tenemos miedo de equivocarnos ¿verdad? bueno, de enredarnos enredarnos nous sommes ok todo va bien todo va bien ¿tú va bien? uy ça va bien on va continue ¿ya hicieron sus apuntes o no? ya la voy a borrar ¿eh? sí ok maestro ya ok nos faltan ok ¿quién lee el ejemplo? maintenant vous avez les droits de jouer maintenant vous avez les droits de jouer maintenant vous avez les droits de jouer les droits de jouer vous avez les droits tu les droits ok tu tu es tu es tu es tu es tu es no oui no no tu 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 ok tu 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 ok ¿sí entendieron las frases o no? no ok ¿qué no entendieron? a ver ¿alguien sabe qué significa maintenant? hoy ahora 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 es un conector lógico que les puede hacer ahora ahora tu estás a la derecha de tú tienes ajá tienes ajá el derecho tienes derecho muy bien jugar de jugar ¿cómo se dice jugar? chue 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 ay dios y ahora ¿qué dice entonces? tú ahora tienes el derecho de jugar ajá ahora ahora tienes el derecho de jugar tú tienes el derecho de jugar arriba es ahora tienes el derecho de jugar abajo es tiene ¿verdad? arriba es con respeto abajo es más familiar ¿verdad? muy bien ¿ya? ¿juntaron? sí voy a borrar sí 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 ¿ya podemos continuar entonces? sí 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 ya lo vimos ¿verdad? ay yo ya le hicieron todo ay maestro me la deja tantito porque se me borró todo para tomarle foto ya 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 se va ay eso no lo había visto bueno no lo vean a ver esto ya lo vimos ahorita gracias esto ya lo vimos también eso no lo hemos visto nada más se los mande ahí se me apete se me apete el o con zapato ok ustedes ya vieron los pronombres reflexivos que los mandé ¿verdad? los mandé por whatsapp no sé si los citaron no no reflexivos ok ¿cómo pueden ser reflexivos? nos sirven como para decir yo me tu te él se ok nosotros nos ustedes ellos se es como para señalar la acción que está haciendo la otra persona ¿verdad? los pronombres reflexivos dice maestro los pronombres reflexivos ok por ejemplo tenemos un ejemplo de los ejemplos reflexivos tenemos aquí el verbo que se imagino que todo el mundo lo conoce ¿verdad? por ejemplo yo me apel todo el mundo sabe que yo me apel ¿verdad? ¿yo qué? me llamo me llamo yo me apel ok yo me apel es me llamo ¿verdad? entonces ahí tenemos la presencia de un pronombre reflexivo y el verbo apel ok aquí es un verbo el verbo se llama apel porque ya incluye el pronombre reflexivo dentro de ok ya lo incluye yo me apel este es el verbo apel entonces para decir yo me llamo apel necesitamos el pronombre reflexivo me me pero como tenemos al inicio del verbo una vocal quitamos la e y nada más dejamos m apóstrofe y el verbo ok ajá ok es el mismo caso en la conjugación de tu dice tu tapel tu te llama tu 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 igual quitamos la e ponemos el apóstrofe porque la siguiente la la palabra ajá ajá la con vocal ¿verdad? si tu 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 tapel tu tapel je m'appelle entonces yo me llamo tú te llamo ¿verdad? tú te llamo ok y luego tenemos conjugado en il en el y en on on tapel ¿verdad? o sea ellos ellas nosotros también se quita la e porque empieza con vocal así es entonces el apel el el on sapel el sapel el sapel on sapel el sapel el sapel on sapel ok ok ahorita no le hago un casual on porque no lo hemos visto no no lo hemos visto ajá ok me saco de un ahorita no los voy a enredar con la explicación de la ay qué bueno por favor ajá 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 bórrelo bórrelo ajá ajá no lo vieron ustedes no lo vieron el apel el sapel el sapel el sapel el sapel el sapel él se llama ella se llama ok ahora seguimos con el es nunu sapulón madre santa ajá ajá nunu sapelón se mantiene toda la palabra ¿por qué? porque termina en consonante y la siguiente es vocal ¿verdad? o sea las dos son consonantes y el 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 apel ajá aquí lo que importa ajá aquí lo que importa es que el pronombre reflexivo termina en consonante entonces no tenemos que ponerle apote se mantiene así de hecho si se fijan en la tablita no tenemos una n apote siempre va a ser ok nunu sapelón ok nunu sapelón nunu sapelón ok acuérdense de hacer la liezón la ligadura entre el nu y el apelón no es nunu apelón es nunu sapelón ok nunu sapelón apelón nunu sapelón ok nosotros nos llamamos nosotros nos llamamos nosotros nos llamamos muy bien y luego tenemos ay también bubu ustedes ¿verdad? usted se llama ustedes se llaman bubu sapelé 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 ok igual mismo caso aquí no se tiene que poner este v apóstrofe porque la palabra termina en consonante es necesario si de hecho no se puede si se tienen en la tabla no tenemos una v apóstrofe ok entonces es ustedes ¿verdad? ajá ustedes se llama usted se llama o ustedes se llama ajá muy bien ok ¿todo va bien? sí ahí vamos ¿todo va? ¿todo va? como si como sa como si como sa más o menos ok entonces ven entre nosotros y ustedes apelé este cambia porque uno termina ONS y el otro EZ ajá si se fijan la configuración cambia ¿verdad? ¿por qué? ¿por qué cambia? si es en plural o es nosotros ajá es que apelón es la conjugación en nosotros y apelé es la conjugación en ustedes o ustedes ah ok 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 es como cuando te decimos nosotros nos llamamos o ustedes se llaman o ustedes se llaman ah también cambia la terminación entonces parte de después de la conjugación ok ok muy bien ahora tenemos el último que es y él ¿verdad? pero en plural es ellos ellas ok si se fijan también tenemos C ¿verdad? aquí falta poner el S apóstrofe pero si se fijan es igual que arriba ok también aquí tenemos S apóstrofe A ok acuérdense que el S apóstrofe o el D apóstrofe que viene apóstrofe solo se pone si el verbo que vamos a utilizar empieza con vocal ok que no se les olvide ok ahí apunta ok apúntele bien ok ahí vamos ahí vamos ok entonces en este caso es il o el tap pel cuando tenemos un verbo conjugado en ellos o ellas aunque tengamos terminación E N T nada más se lee hasta bueno en este caso sapel no se lee el E N T ok en todos los verbos que tengamos conjugados si terminan en E N T no se pronuncia el T N T ok E N T E N T en este caso también es il el tapel ok si se fijan al oral es muy difícil porque el es apel también tu tapel il el sapel y hasta abajo también il el sapel nada más al escrito es donde si te hace la distancia ok ok si voy muy rápido o quieren que les repita digamos ok si espero que sí ya listo profesor muy bien ok continuamos faltan cinco para las tres ¿tienen mucha prisa? pues un poquito mucho calor no tenemos hambre maestro todavía no terminamos me esperan para dar de comer yo ya comí desde que entramos bueno vamos a hacer ahora el ejercicio con el verbo sapel ¿me parece bien? sí ok ahora seguimos dice es un diálogo si se fijan dice exercicando complete le diálogo avec la bonne forme du verbo sapolé ok se dice laura bonjour tu si tapels tu tapel ¿verdad? tapel tu tapel tu ah se escribe tapel déjame ver mi foto ah ah sí ¿así? sí tu tapel no ese no no con ese con ese tu tapel de verdad muy bien tu tapel tu tapel aquí van a quedar un poquito encimadito tu tapel ¿sí? sí sí tu tapel ok tu tapel martin 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 y luego martin le dice oui je ¿qué tira yame 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 apel 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 ya apel ajá yame 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 martin faltan la s falta la s no No, ¿verdad? No, porque es yo Ok, muy bien Se pronuncian igual, acuérdense Pero a la hora de escribirlo Bueno, entonces Martín dice Y le pregunta Laura le responde Yo me llamo Laura Yo me llamo Laura Ok, y luego Martín ¿Cómo él se llama? 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 ¿Así está bien escrito? ¿O le falta algo? Sí, no Muy bien Así ¿Cómo él se llama? ¿Cómo él se llama? ¿Cómo él se llama? Ok Y luego Laura le responde ¿Qué le responde? A ver si ganó ¿Así? ¿Le falta algo? No. ¿Y el sable Daniel? ¿Y el sable Daniel? Y luego Martín responde. ¿Y ella? Muy bien. Ok. Y luego Laura responde. ¿El? El sable. El sable. También, ¿verdad? El sable. Doble l. Claire, ¿verdad? Ajá. Claire. ¿Ya? ¿Sí? Sí, sí, ya. Que enfriega. Casi en taquigrafía. ¿Ya puedo borrar? Ya. ¿Segura? Sí, ya maestro ya. Voy a tomar una. Ok. Moment, moment. Moment. Vamos, mom. Vamos, mom. Ya. Muy bien. Ahora vamos a practicar los pronombres reflexivos. Ya nace el verbo sable. Son los pronombres reflexivos. ¿Ok? Creo que nada más terminamos esto y ya nos vamos. ¿Parece? Sí, sí. Ya. Sí. Entonces, ¿quién me ayuda con la primera? La primera. Y después, 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 j'ai me interesé a l'urbanismo. M'interesé a l'urbanismo. Ok. Urbanismo. Urbanismo. Ok. Hace poco. Ajá. Hace poco o desde hace poco. ¿No? Después, desde. Ajá, me interesa el lugar. Después, después, después. Ajá. Ok. ¿Cómo lo describimos ahí me interesa? Es a mí. M' apóstrofe. M' apóstrofe. M' apóstrofe. Genève. M'antia re. M'antia re. M'antia re. Ah, el urbanismo. Me interesa en el urbanismo, ¿verdad? Sí. Muy bien. A ver, ahora abajo. Le marido. Había tres días. Había su costumbre oficial. ¿Me ayuda con lo siguiente? ¿El marido trabaja? Es. Le marido. ¿El marido? No. 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 El alcalde. El alcalde. El alcalde. Vale, Mar. ¿El qué? El alcalde. Es como en inglés. ¿El alcalde? No. Sí. Marino es alcalde en inglés. Alcalde es mayor. No, pero mayor. 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 Sí. En inglés. Pues sí. Mayor. Mayor. Maris. ¿Se pronuncia maestro? Sí. Mayor. Mayor. Le, mayor. Le, mayor. Le, mayor. Le, mayor. Le, mayor. Le, mayor. Por ahí pasaron, este, unos videos de un muchacho llamado. Ah, sí. Sí, ¿verdad? El que dice, así es el francés. Así es. Ah, porque. Ajá. Lo mismo yo le voy a decir, así es el francés. Así es el francés. Y le contesté la otra vez, así es el francés. Ajá. Exactamente. Sí. Que va a venir a México. Es la pronunciación es exactamente igual. Sí, va a venir a México. ¿Quién? 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 El de, el que sale en los Reels del Instagram. De mí. Va a venir a México. Y quiere, y preguntó que qué ciudades querían que visitara. Oh. Que va a venir a México y luego se pasa a Estados Unidos. Ajá. Bueno. Se lo espero. Lema. Bueno, entonces. Ajá. ¿Qué va? ¿En el espacio, entonces? No sé. No contestó. A ver. ¿Cómo se configura ahí? Lema ahorita, ahorita. ¿Qué? Sí, a ver. ¿Qué apuntó, qué? ¿Qué? No, sin apóstrofe. ¿Qué, así? Porque empieza con H. Sí, pero se pronuncia como A. ¿La pronunciación? ¿Qué? ¿Qué, sabía? Ese, ese. Ese. ¿Ese? Ese. Ok. Ese. Ah, pues, no. Aquí, igual que cuando empiezas con vocal, es ese aporte. Ok. Ok. En francés, igual que en español, la H es muga. Ah, ok. Ok. Hay ciertas palabras que son excepciones en las que sí te pone el C, pero este no es el C, ¿ok? Ok. 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 A ver, ¿quién me ayuda en la siguiente? Amanda Seren com, de la Betis que viene de dir? ¿Qué? ¿Qué va en el espacio? Ese Ese No, ese ¿Ese con apóstrofe? Sí ¿Con apóstrofe? No No, es sin apóstrofe Sí Y que Amanda se arrende con De la de ti Que el bien de día ¿Ok? ¿Te lo compré la frase o no? No, no Ok, ya no entendieron Pues todo Que ella viene diciendo Eso entiendo Arrende con Es Se dio cuenta ¿Ok? Se dio cuenta Amanda se arrende con Se dio cuenta ¿De la? Arrende con De la betis Betis es como tontería O ridiculez Ah Ok Ok Ajá El bien de día Que acaba de decir Era betis Entonces Amanda Se acaba de dar cuenta De la tontería Que dijo Ajá Muy bien Ah, tontería Ajá O sea Ren Con Es Se dio cuenta Ajá Ren Con Se dio cuenta O sea Ren Con Se dio cuenta De la betis De la tontería Que Ella Acaba de decir Ok 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 Daniel y Ángela Oui Oui Ok A ver ¿Quién me ayuda con la cuarta? A ver Yo Daniel Daniel Y Ángela Ángela Et C C C C C C C o es apóstrofe S Apóstrofe S Apóstrofe S Apóstrofe Ajá Esa con vocal Ajá A dirigir Vamos a dirigir Los otros LPs Ajá Se divierten Así es Con las alturas Elevadas No Con los Estudiantes Elev Es estudiante Estudiantes Se divierten Al dirigir Los otros Estudiantes O como Ajá Se divierten Con los otros Estudiantes Al dirigirse Pues Al dirigirse Al interactuar Porque Estudiant No puede ser Porque es En singular Estudiant No 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 También se puede utilizar Nada más que aquí Utilizaron Elev De las dos formas Ok Ok De las dos formas De todas Elev Es O estudiant Ajá Elev O estudiant O estudiant O estudiant Ok Nos Nos habitamos Nos habitamos Lentemente Nos ¿Verdad? Me quedó ahí En tomadillo Pero Sí Correcto Ok Nos Nosotros nos habituamos lentamente a la luz del día la otra es la terrasa 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 sin apóstrofe ok y que quiere decir maestro la caserna es el cuartel de bomberos se trupe sur la plaza se encuentra sobre la plaza de la ciudad entonces es la caseta de bomberos de la caseta o el cuartel o el cuartel estación ajá sobre la plaza del del pueblo del pueblo ajá del pueblo o la aldea ok de la aldea aldea pueblo de la villa aldea pueblo ajá ok uy ok ok este de aquí es aldea o pueblo porque también habla con vil vil es ciudad ok ok continuamos la ocho il fol que tu te de pez si tu war le fuda te fiz tu te 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 con con apóstrofe no no hay sin apóstrofe no que no lleva no es vocal ah sí 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 ajá muy bien tu te muy bien Elia vos sabés compré la frase no completamente no 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 yo no me falta falta que tú que te no sé qué si tú ves vas a ver los fuegos artificiales ajá a ver pero lo que te falta es ver los fuegos artificiales de peches no sé a ver tú nos ayudan lo que te falta es ver los fuegos artificiales no 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 les sé bueno entonces ajá no no dice que es despedida es despedida efectivo si quieres ver los fuegos a ti despacho misiva despacho noticia es despejado el cielo despejado ah perdón si necesitas que esté despejado los fuegos de artificio los fuegos artificiales a ver entonces como fue completo entonces si quieres digo si ajá ¿il fue que tú te despejas? ¿y tú tú? no ¿tú te despejas? no, tampoco aquí el sentido de la palabra es apresurarse tú tienes que apresurarte si quieres ver los fuegos artificiales ah esa sí estuvo difícil sí, esa sí estuvo difícil sí ok a ver entonces la que sigue si jemé 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 si jemé jemé je vois me faire tu magia jemé ¿qué quiero decir maestro? ¿qué significa la frase? jemé 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 maestro dice lléveme fiar tu magia si lléveme a casa la bota pues que en el carro me va a pasar algo malo a mi mamá voy a hacer mal si yo me afeito en el carro en el auto que yo me qué si yo me afeito afeitar o rasuro o rasurar ras es afeitar o rasurar sí me rasuro ¿sí? ah si me va a ir algo mal me rasuro en el carro ok si me va a pasar algo malo me va a hacer algo malo ok 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 y la la visión que nos responde la dernière vous vous pourrez vous detendrez dans le jardin le travail terminé vous pourrez vous detendrez dans le jardin vous ay que bonito habla gracias ok le travail terminé vous pourrez que vous detendrez ou me detendrez vous ah vous pourrez me 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 detendrez dans le jardin me me detendrez me detendrez le jardin le travail terminé vous pourrez me detendrez dans le jardin ok vous avez compris la traducción ok primero le travail terminé el trabajo terminó vous pourrez me detendrez dans le jardin tu podrás me detenrez en el jardin tu podrás detenerme me detenrez vous pourrez vous detenrez me detendrez me detendrez dans le jardin dans le jardin vous pourrez me detendrez dans le jardin vous pourrez vous 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 breakfast vous 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 ¡Bú, detenemos! ¡Dale, ya, dame! ¡Uy! ¡Ay, lo que dije primero! Sí, sí es cierto. Tienes razón. Si no dices tú, podrás me detengo a estar. No, ¿verdad? No, no. Yo le dije, maestro, que era ¡Bú! ¡Bú, bú! Muy bien. ¿Ya nos vamos, entonces? ¡Ya! ¡Uy! ¡Ya, maestro! ¡Tome lista! ¡Muy bien! ¡Buen giorno! ¡Ayala Macías, Leticia! ¡Presente! ¡Oh, sí! ¡Yefam! Carrera, Navárez, Silvia Luz. ¿No vino? ¿No vino? ¿No vino? ¿No vino? ¿No vino? ¡No! Ah, yo sí, bien, entonces. Carrillo, Camacho, María Victoria. ¡Presente! Muy bien. Castro, Asensio, Ana María. ¡Presente! ¡Presente! No, 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 no. Sabira Gil, Patricia, Raquel. ¿No? ¿No está? No. ¿Patricia, Raquel? No. Sabira Gil, ¿no? No. Ok. De la Rosa, Martínez, María, Eugenia, ya. Pasan. Díaz, Otero, Concepción, Edisabeth. Pasan. Elvia, Casas, Blanca Estela. ¿No? ¿Blanca Estela? ¿Elvia? No. Ok. González, Martínez, María Guadalupe, ya tienes. Hernández, Becerra, Ruth, Marta. Aquí estoy, profesor. Ok. Herrera López, María Elena. ¿Presente, maestro? ¿Sí me escuchó? Sí. Gracias. No, ok. Herrera López, María Guadalupe. Presente, maestro. Ok. Pasan, muy bien. ¿Sí se oyó también? Porque ya ve que el mío, el micrófono no se oye. ¿Sí se oyó, maestro? Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Thank you. No, ok. Ojeda Guillén, Gabriela. ¿No? Gabi, ¿no está? María Elia, Jiménez González. Y sí, profesor. Muy bien. Martínez Camacho, María Dolores. Presente, maestro. Presente, maestro. Martínez Castro, María Eugenia. Presente, maestro. ¿Me escuchó? Sí. A ver, ya nada más por tu compromiso. Martínez, Verónica, Patricia. No, ¿verdad? No. Mándeme. ¿Quién me habló? ¿Nadie? Bueno, estaba. Maestro. Mándeme. Yo. Nada más me le encargo y compañero, no sé quién me pueda mandar todos los videos y las clases. Se me borró todo, todo, todo. Ah, sí, sí me lo había dicho. Ahorita se lo mando. Ah, muy, todo, todo lo que tenga, maestro. Sí, muchas gracias. Ahorita se lo mando. Ok. Muy bien. Melbosa, Pimentel, Alicia. Alicia, la una, las dos. Pela. Pela. Ok. Miranda Morales, Gabriela. Presente, maestro. Muy bien. A ver, por puro compromiso, Ortiz, Miramontes, Laura Patricia. Pela. Pela también. Pela. Ella ya está debajo. Rodríguez, Rivero, Beatriz, ella también. Muy bien. Este, ¿quién sigue? Rodríguez, Navarro, Antonio. No. También Pela. Pela. A Ruiz Hinojosa, Gerardo Vicente, también Pela, ¿verdad? Pela. Stein, Félix, Osguadalupe, ella tiene. Pela. Ah, no, ella sí estuvo. Ella sí estuvo. Salas, Farías, Amada. Presente, maestro. Farías o Farías? Farías. Farías, ¿verdad? Con ese. Ok. Silvia Rodríguez, María de Lourdes. No. ¿No? ¿Lourdes no está? No, no está. Pela. 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 Toto Márquez, Yolanda. ¿No? La señora Yolanda. Pela. Ya, ya está de baja. También tiene muchas faltas. Bueno. Velasco, Pineda, Sabina, Eloisa. ¿No? Pela. Pela. Y ya el último. Señor Vicente, Bulmaro. Digo, Bulmaro. Bulmaro. Bulmaro presente. Bulmaro presente. Pela, Bulmaro también. No, no, no. No, no, no. No, no. Aquí está. Muy bien. Bueno, yo me retiro. Buongiorno. Muchísimas gracias, maestro. Buongiorno. 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 ¿Y de tarea? Nada. Buongiorno, profesor. No, ya no me retiro. De tarea. Ay, tarea. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. No, déjalo ir. Ya la tengo. Ya no griten. Ok, mándenme su presentación. Este va a ser un examen. Ok. Ok. Para que estén estudiando. Gracias. A ver si la siguiente clase hacemos examen. Se van a tener que presentar aquí en vivo. Ok. Ok. Muy bien. Ok, estuve en todo lo que vimos. Guau. Maestro, mándenme todo entonces, please. Ok. Bonito día, bonita semana. Ok. Maestro, gracias, compañeros. Ok, bonjour. Bonjour. Buongiorno. 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 Au revoir. Au revoir. Buongiorno. Que tengan bonita semana. Gracias, compañeros. Bye. Au revoir. Au revoir. Au revoir. ¿Cómo me salgo de aquí? 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 Gracias. Gracias.